y hola qué tal amigas amigos bienvenidos un día más a siguiendo el manual de ardor y que vamos a entrar ya en su capítulo número 9 y este capítulo número 9 se trata de lo siguiente aquí ellos se han quedado con el capítulo 4 sesiones de edición nosotros como vamos troceando aún más si cabe el propio manual de ardor por eso nos salen estos nueve capítulos y esta vez vamos a entrar en la edición no destructiva edición no destructiva qué significa aquí dice que en capítulos anteriores ya se comentó que ardor operan sesiones que abarcan todo el material que tienes clip de audios clips midi todos los efectos aplicados a las pistas y buses etcétera etcétera antes de pasar a la edición real hablemos de los conceptos básicos de edición no destructiva cómo se implementa en ardor y por qué debería brindarte toda la tranquilidad del mundo cuando realizas ediciones intensas esto se refiere pues coger tu clip de audio trocearlo hasta el infinito y más allá es una barbaridad nadie lo hace pero que haces virguerías con este clip de audio y luego dices caramba si solamente tenía este en mi biblioteca de audio que habrá pasado pues esa es la tranquilidad que dice que nos debería brindar cualquier programa de edición de audio y en ese caso concreto ardor sí que nos lo brinda que realmente significa la edición no destructiva pocas palabras puesto significa lo siguiente que creo que ya me adelantando me al manual como siempre ya lo he dicho hagas lo que hagas tu material original siempre permanece intacto es así en lugar de escribir en tus archivos originales el programa debería preferir describir los cambios que has aplicado almacenarlos en un archivo de proyecto con todos estos parámetros ya nuevos que se han creado almacenarlos ahí y luego reproducirlos al cargar ese proyecto antes de seguir pues para mostrar un botón vamos a abrir una nueva sesión de ardor y le voy a decir nueva y le voy a decir no destructivas y todo junto y ahí tenemos no destructiva muy mal escrito pero es igual tengo que borrar muchas sesiones de prueba y está pues cuando no haga falta pues también ir a hacer puñetas que nos ha pasado aquí en nuestra particular ruta hacia donde están los proyectos de ardo ya digo acá cada cual tengo la suya pero siempre se aconseja que tengas una carpeta podría estar perfectamente ahí fuera ser una más de carpeta personal yo en cambio la tengo integrada en música más que nada para que no me ocupe mucho espacio en la parte genérica de carpeta personal la titula en su momento ardo el proyecto me la voy guardando y todo lo que va variando de periodo de tiempo en periodo de tiempo hago copias de seguridad y por lo tanto me permite arrastrar proyectos algunos abandonados porque lo guardo todo en un disco como es lógico externo y aquí ya me ha creado la nueva carpeta no destructiva como dice aquí con una serie de parámetros que es donde va a ir guardando todas las variaciones y luego dices tú dónde está el clip de audio que vas a hacer las pruebas aquí en el manual nos dice que por ejemplo podemos grabar un clip de audio corto no porque me voy a complicar la vida prefiero pues tenerlo en sacarlo de mi propia librería de samplers y así vamos a aprovechar un cachito como me gusta yo siempre he dicho lo mismo y sigo lo siempre los consejos que nos dan los que saben más de ardor y que empezaron esta andadura muchísimo antes que nosotros créate una carpeta de proyectos de ardor y dentro de una sesión nuevas llévate allí todo lo que vayas a trabajar eso ya es una primera salvaguarda no destructiva ya crear una carpeta nueva le voy a decir por ejemplo clip calle está me voy a ir otra vez en música que sé que ahí tengo varios ejemplos la voy a abrir en una ventana nueva que sé yo me voy a ir a por aquí mismo aquí tengo son puntos vamos a coger un centro sintetizador y este mismo le voy a decir copiar me lo llevo a clip y pego bien ahí lo tenemos no sé lo que ese no lo he probado ya habéis visto que lo he escogido totalmente aleatorio totalmente random ya me voy de aquí aquí dice que hay un ejemplo rápido grabemos un clip de audio corto lo cortamos por la mitad y luego arrastramos la mitad derecha hacia la derecha creando un espacio como lo dice este ejemplo bueno yo voy a hacer otra cosa donde debo tener yo mi nuevo clip de audio la copia que acabo de meter aquí pues voy a hacerlo a la vieja usanza para refrescar memorias voy a me he ido a importar como habéis visto me voy a música dentro de música ardor projects dentro de no destructiva me voy a clip y ahí lo tenemos y ahora aquí sí que puedo averiguar qué es lo que narices he metido en esta carpeta bueno no está mal importó cierro y ahora voy a hacer lo siguiente veis que hay un asterisco quiere decir que ya empieza a ver variaciones aquí control s con control s si ahora me voy otra vez a la carpeta ya empezaremos a ver cositas nuevas ardor no destructiva aquí esto ya vemos qué hay nuevas variaciones es donde se va aguardando digamos las variaciones los nuevos contextos que estamos metiendo aquí hay una carpeta de intercambio aquí me dice que ya hay unos audio files aquí ya vemos que empieza a crear unos puntos guau con el símbolo de porcentaje porcentaje algo significarán por lo tanto como veis aquí sigue nuestro clip intacto quiere decir que ardor aquí ya me ha hecho como una copia por decirlo de una manera o dos con el símbolo s de porcentaje basados en este clip de aquí que vamos a recordar cómo suena y aquí dice que ellos lo han troceado lo voy a trocear pues por aquí por el 3 mismo tijeritas y corto me voy a la manita otra vez y separó todo un compás y a ver qué pasa aquí se forma un silencio y aquí vuelve a empezar qué es lo que hemos visto y lo hemos oído y a ver qué nos explica esto es lo que realmente sucede aquí nos dice este párrafo ardor crea una región que hace referencia al archivo de audio original que supongo que son aquellos digamos de aquellas copias que hemos visto con el símbolo de porcentaje y utiliza todos sus datos desde la primera hasta la última muestra ahora hemos dividido el archivo en dos y ardor que hace ardor ha creado dos regiones y ambas hacen referencia igualmente al archivo original pero ahora el archivo del proyecto dice la región izquierda comienza en este momento en el momento dado donde nos empiece donde lo tengamos ahí comienza con la primera muestra del archivo original y se detiene en esa muestra en ese punto aquí dicen el punto medio donde la han partido nosotros creo que también lo hemos partido casi por el medio y hay una segunda región que comienza en un momento diferente como es lógico bien creo que no hace falta tampoco insistir mucho en este párrafo esto es lo que acabamos de hacer empieza acaba empieza acaba y aquí entre medio tenemos un silencio y ya está tenemos alguna otra variación en nuestro particular archivo carpeta de la sesión que tenemos ahora pues vamos a ver qué más hay por aquí audio files no veo que sigue habiendo dos aquí de momento esto lo vamos a dejar pero vamos a ver siguiendo aquí el manual a ver qué más podemos encontrar aquí dice que podemos cortar una región en tantos clips más que pequeños como desee moverlos por las pistas cambiar sus puntos de inicio final estirarlos contraerlos etcétera el archivo de audio original nunca cambiará en el disco esto es lo que nos interesa aquí como veis surs que es decir fuentes sigo teniendo mi archivo original ahí está completito y sin cortar y aquí si nos vamos a regiones como regiones en total tiene que haber tres la que acabo yo de añadir completa aquí más las otras dos en que había partido veis esta es la completa me lo marca aquí ya me dice que le da a la 1.3 esta es la 1.1 y esta es la 1.2 además nos sale aquí en pequeñito que incluso esto de aquí se podría renombrar como veis aquí veis orange plug 1.2 se podría renombrar no viene al caso pero automáticamente esta le ha dado la 1.1 esta es la 1.2 y esta pues es la 1.3 como región una región otra región otra región fuente surs nada más hay una que es esta como veis no me hay estas dos no me interactúan como fuente sigamos y cuando guardamos un proyecto toda esa información se conserva en el archivo de sesión cuando vuelvas a abrir la sesión arduz leerá todas estas referencias cargará archivos originales y recreará todas las regiones de audio editadas a partir de archivos de audio originales esto lo que realmente significa reproducir cambios si no te gusta la forma en que dictaste una toma original y estás demasiado avanzado en la edición para deshacer los cambios puedes comenzar de nuevo sin grabar una nueva toma para eso puedes abrir la barra lateral derecha presionando mayúsculas más l ir a la pestaña fuentes tomar el nombre del archivo de audio original de la toma soltarlo cualquier pista y luego moverlo cortarlo etcétera que es justamente lo que he hecho hace un rato adelantándome a este párrafo me ido a surs y como veis he hecho arrastrar y soltar aquí y aquí podría hacerle las mismas perrerías que el hecho aquí encima que no me interesa elimino elimino esto y aquí que voy a hacer ahora cojo las tijeritas esto esto y esto habrá quedado cortado pues mira esta la meto aquí creo una nueva pista esta la pongo al principio esta la meto en una nueva pista y qué virguerías hemos hecho pues vamos a escucharlo silencio silencio y aquí acabaría cuántas regiones tenemos en total ahora pues mira una es la que está marcada dos como podéis ver aquí aquí se nos ha ido a la 1.10 y aquí me imagino pues que seguirá como 1.10 vamos a ver si es verdad veis 1.10 canceló esta cuál es la 1.11 esta es la 1.9 esta es la 1.2 veis se va a renombrar renombrando aleatoriamente así y nos y nos la va numerando para que luego a la hora de tenerla que buscar pues ten con esta nomenclatura que nos va dando pues no nos perdamos vamos a seguir por aquí además cualquier efecto que apliques a una pista tampoco será destructivo ardor las aplicará a la transmisión de audio original y reproducirá el resultado sobre la marcha lo hemos probado sobre la marcha hemos escuchado todas estas variaciones y cambios de región que la hemos movido de sitio la hemos cambiado a otra pista no dejan de ser regiones en el caso de clips de midi reproducidos a través de un sintetizador ardor utilizará el sintetizador para renderizar un flujo de datos de audio mientras el cabezal de reproducción está en marcha capturar ese flujo de audio aplicarle efectos y luego reproducir el flujo de audio resultante a medida que avanza esto lo dejaremos para otra ocasión porque no tengo un sintetizador para hacer estas pruebas aquí nos dice que hay unas diferencias entre regiones de audio y midi en lo que es en este aspecto como ya sabes los archivos de audio siempre están intactos y esto volvemos al principio que tranquilidad nos da que en nuestro clip de audio aunque lo hayamos copiado y pegado desde nuestra librería desde nuestra biblioteca a esta nueva carpeta que hemos creado de nuestro proyecto ya digo con más tranquilidad porque si se rompiera algo ahí yo sé que lo sigo teniendo en mi librería siempre van a estar intactos es la tranquilidad que ardu nunca te lo va a fastidiar esto pero las regiones midi son diferentes en realidad puedes editar su contenido y los cambios se guardan en archivos midi en el disco que quede claro que un archivo midi como tal es otra cosa y aquí todo lo que cambies en el archivo midi cuando salves esta sesión lo vas a salvar con unos cambios anda que me he equivocado que no me interesaban que lo que sea pues tendrás que editarlo so pena que te guardes como exportando exportando esta pista concreta de midi que tú tengas y te la guardes en la carpeta externa al proyecto y sabes que tienes está toda esta pista como midi guardada pero vamos que sepas esto que no va a actuar igual no se nos va a salvaguardar nada como sí que se nos salvaguarda en lo que es el archivo de audio un caso en el que esto importa es cuando deseas combinar varias regiones en una puedes hacer eso con las regiones de audio seleccionando las que desees fusionar y usarlas en región edit combinar esto creará una especie de meta región que hace referencia a n archivos de audio en el disco aquí lo que podemos hacer es lo siguiente volver a decir es que esto que está sonando así prefiero tenerlo en una sola pista por ejemplo está todo muy plan muy pedreste pues bueno voy a recombinarlo así así vaya vaya porquería de clip cambiándolo así acabo de crear pero vamos para el ejemplo ya nos vale y que sería pues lo remarco todo me voy a región hay que ir a editar a ver si lo encuentro que lo es muy pequeñito estoy como veis combinar y automáticamente me desaparecen todas las regiones porque evidentemente sólo hay una región veis como han desaparecido bueno no sé por qué me aparece esta corta ahora uno no voy a entrar yo ahora en estos pormenores de nomenclaturas pero como veis hemos desmontado el clip y ahora lo hemos recombinado de otra manera con una sola región que es a lo que se refiere este trocito de aquí y ahora pues viene otro otra definición del tema que nos ocupa hoy donde almacena ardor el material original sí sí dónde va a parar todo esto primero vuelvo a decir si ya creas una sesión dentro de una ruta dada que ya digo tu ruta puede ser diferente la mía la mía ya sabes que es carpeta personal música ardor projects y allí me van a parar todas las carpetas cuando le digo ardor crearme un nuevo proyecto pues me ha quedado automáticamente el no destructivo ahora como acabamos de ver aquí en este ejemplo nos dice que consideremos todo esto como un proyecto genérico aquí tienes aquí varias pistas de audio que representan la batería dos pistas de audio para abajo y guitarra solista veis esto está por aquí y una pista midi que se está de aquí para piano eléctrico si vas a la carpeta de sesión encontrarás varias subcarpetas incluidas estas dos intercambio y complementos no sé si nos lo habrá creado ahora porque primero he jugado con una sola pista la he troceado la he vuelto a recombinar y además no he metido ninguna pista midi aquí por lo tanto no vamos a verlo físicamente pero vamos a ver si encontramos algo nuevo y en principio intercambio es esta aquí está intercambio no destructiva no tenemos ningún fichero midi como acabamos de ver y en audio filis audio filis ficheros de audio seguimos teniendo esto que supongo que aquí sí que nos habrá variado algo aquí dentro pero me veis me lo sigue nombrando por en medio con este símbolo de porcentaje supongo que ahí estarán las variaciones que apuntan hacia el punto guau original que como os decía sigue estando aquí aquí en clip el auténtico complementos me parece que no lo he mirado pero no pasa nada volvemos a música ardo projects no destructiva complementos no hay complementos porque es que no hemos utilizado ningún plugin como podríamos haber puesto pues por ejemplo aquí una rever en otra pista pues aquí podríamos haberle puesto yo que sé un limitador en fin mil cosas que nos irían a parar estos complementos como dice aquí al revés está quería ver a esta nueva carpeta de complementos que ahora no tenemos cuando grabas un instrumento cada toma que haces está representada por un archivo de audio físico por canal entonces si haces tres tomas en una pista estéreo tendrás seis archivos de audio ardor alguna vez cambia los datos de audio en el disco a ver sí y no pero normalmente no lo tiene por que hacer si tú no se lo dices esta es la filosofía de este párrafo que nos falta por leer aquí la única vez que ardor hace algo con los archivos de audio reales en el disco es cuando tú le indicas explicí explícitamente que elimine los archivos de audio que no has utilizado y quiero decir con esto que yo aquí música ardo projects no destructiva aquí en clips podía haber puesto todo el chorro de clips que había en el otro lado de copiarlos aquí por otra que nada más he trabajado con uno o dos el resto que hacen ocuparme aún más si cabe más si tiene el disco duro porque por un lado ya son copias de algo que ya tengo se me está doblando la digamos el volumen de estos archivos ya que me están ocupando y si encima no los voy a utilizar pues oye que pintan aquí en esta carpeta pues aquí nos está diciendo realmente y para acabar que te tienes que ir a sesión clean up clean up unuset source o fuentes no usadas y esto está aquí en nuestro ardor nos vamos a sesión que es esta primera palabreja que hay en el menú te tienes que ir a purgar que nuestro idioma en hispanish está así y aquí ya ves que mal traducido está como quiere clean up unuset región regiones no usadas o sea si encima tengo regiones que se me han quedado por ahí y no las he usado que me las purgue también que me purgue los archivos que acabo de nombraros que no he usado y me van a ocupar en este en este en esta nueva sesión espacio inútil pues le doy aquí y al final le puedo decir vaciar la papelera es una papelera interna que tiene ardor no estamos hablando de la papelera de tu distro vamos a ir aquí y sin más lo que os acabo de decir y no me lo acaba de traducir pues todos los archivos originales clips originales no utilizados a la papelera son originales no utilizados pero por mi parte ya son copiados de otro sitio por lo tanto no voy a perderlos si no los utilizo aquí la función es liberar espacio de disco y luego pues también si te vas a session clean up a fluir was waste basket basket sea vez que te es la papelera propiamente dicha que es lo que os acabo de enseñar y decir algo que elimine físicamente ya todos los archivos no utilizados y aquí ya nos dice para acabar ahora que ya estás familiarizado familiarizada con los conceptos básicos de la edición no destructiva pues hagamos algunos arreglos y ediciones reales vamos que te entrenes esto que te está diciendo este último párrafo así que si tengo tiempo pasaré a entrenarme un ratito aunque hoy tengo pensado utilizar parte de mi tiempo para ver vídeos de los que estoy suscritos de vosotros sobre genio linux en general que son súper interesantes venga hasta el próximo vídeo por aquí nos vamos a seguir viendo hasta pronto y adiós